Chiquis Rivera Puesto embarazo A través de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera nos presumió Algunos de sus momentos que vivió en nuestro preciosísimo México Posteriormente también publicó algunas de las felicitaciones Que le hicieron llegar sus más cercanos amigos Entre ellos la personal felicitación por parte de Emilio Sánchez En la descripción de esta foto realmente podemos ver como Emilio Está bien enamorado de Chiquis Ya que aquí escribió Salud por mi paz, la luz de mi vida y de mi amor Feliz cumpleaños al alma más dulce Por supuesto, todos estábamos esperando la respuesta de Chiquis Y ella no nos hizo esperar tanto, ya que le contestó Por Dios, estas palabras, estas fotografías, este hombre Gracias mi corazón, te amo Y sí, ya sé, ya sé Para muchos de nosotros, estas palabras derraman miel por nuestros teléfonos Pero hubo una fotografía Que más que derramar miel, derramó muchas sospechas Esta imagen de hecho fue compartida por el propio Emilio En esta aparecen Chiquis y a Emilio muy cerquita El fotógrafo de múltiples celebridades como Becky G Simplemente escribió Baby Mama Lo que se puede traducir como Mamá de Bebés Aunque también se puede traducir como un apodo cariñoso Como Mamá Bebé Por otra parte, Chiquis Rivera también rompió el silencio Acerca de los múltiples contratiempos que actualmente estamos viendo Que está teniendo toda la dinastía Rivera Los dimes y diretes entre los integrantes de la familia Rivera No se han hecho esperar Vaya que han acaparado la atención del público Esto desde que se destapó en Johnny El hijo de Jenny Rivera solicitó una audiencia A la empresa Jenny Rivera Enterprises Lo que él estaba buscando era conocer El estado financiero y el manejo de dinero Que ha estado bajo el mando durante todos estos años de su tía, Rosy Rivera Al respecto de esto, Chiquis Rivera únicamente quiso decir Que la relación con su familia es buena y que ella siempre los apoyará en todo Pero bueno, a final de cuentas Chiquis Rivera únicamente se tenía que concentrar en una cosa Y esta era la celebración de su cumpleaños En diferentes momentos a través de la cuenta de Instagram de Emilio En las cuales sus seguidores no tardaron en escribirle Cientos y cientos de corazones rojos Mandándole saludos a la intérprete de Paloma Blanca Y esa no soy yo De igual forma a través de sus historias de Instagram Subió algunos videos de la muy romántica velada que pasaron juntos En esa ocasión quiso escribirle Happy Birthday, Feliz Cumpleaños A su muy guapa Baby Mama Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Chau